El día de hoy le voy a hacer un truco de magia a mi sobrina Mira la rima Miley Y se Miley, venga mami Sienta ahí, sienta ahí Mira, le voy a hacer un truco de magia, ¿yo? Voy a desaparecer a su papá La velocera Le voy a hacer que desaparecer De hecho, presta atención, mírelo Última es probable De pendiente, mírelo 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 Sentí mirándolo So, presta atención Presta atención Venga, venga Venga, vamos a jugar algo A ver si usted está bien de la vista De eso ahí ya ahorita sigue Desde ahí, desde ahí, ¿dónde está? Desde ahí Germán Andrés le va a decirme Le va a decir Que diga las letras que hay ahí Listo Y usted las tiene que decir A ver, duro y rápido Comience A C Z O M Ajá I N W B Ajá I F G D C O P Ahora diga rápido las últimas D C O P Repita, repita A ver y pese D C O P Es un buen tipo Mi viejo ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No, no Lurija Maylie quería regalar el celular de... El Ay, tío ¿Pues es el hijo que me ha regalado ese celular? La 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 lo está haciendo No me dijeron nada! Yo loง!! Yo no me dijeron nada! No erionada! Carima!! Tocara despues? Tocara despues? Na, Na Na No me volunteer con nada Bueno Hoy voy a hacer el reto de la botella con mi sobrina May는데요 Si! El reto? El reto consiste en esto mami Voy a dar el billete de 10 mil acá Y voy a poner la botella acá Usted tiene que sacarme el billete Sin mover ni tocar la botella Si lo hace se gana el billete Para usted O sea que no puede tocar No usted no puede ni tocar ni agarrar la botella Ya se ve difícil Mami eso le puede hacer Por eso lo estoy haciendo usted Ah tío ya se El billete está pegado a la botella No mami no está pegada Si ya lo vi en internet No no está pegada No está pegada No está pegada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!